Amigos, un misterioso y supuesto exnovio de Irina Baeva habló por primera vez sobre su relación con ella cuando no era famosa. Según él, vivieron juntos y hasta querían tener un hijo. Pero en redes aseguran que cuando la actriz saltó a la fama, lo dejó botado. ¡Ay no! La actriz de origen ruso ha estado en el ojo de la polémica por su participación en la obra Aventurera. En medio de esto, internautas revivieron un presunto noviazgo de Irina con Alfredo Abundis, un ingeniero mexicano que supuestamente le habría ayudado a iniciar una nueva vida en México. Resulta que Alfredo habló por primera vez sobre su supuesto romance en el canal de YouTube Productora 69. Abundis declaró que su historia de amor comenzó en 2010 cuando Irina estaba buscando un lugar donde vivir en México. Además, dijo que la actriz llegó a nuestro país por sus propios medios y que ella no lo usó. Empezamos a andar una vez que fuimos a Valle de Bravo y mientras íbamos en el camión le dio. Soy me correspondió. Todo fluyó más fácil. Alfredo Abundis. Todo era miel sobre hojuelas, tanto que supuestamente su romance duró cuatro años. Vivieron juntos y hasta querían tener un hijo. Ya hasta habían planeado una vida juntos. Su romance iba tan en serio que él viajó a Rusia a conocer a la familia de su novia. Pero Irina tenía claro que quería ser una actriz famosa. Se metió a estudiar al Centro de Educación Artística de Televisa y ahí su vida cambió. Y vaya que cambió. Le iba bastante bien. La querían mucho ahí en el CEA. Veía que ella destacaba de los demás y yo decía dentro de mí, ella lo va a hacer, lo va a lograr. No creo que vaya a quedarse conmigo teniendo opciones estando con actores. Alfredo Abundis. Según Alfredo, él le hizo saber a Irina que sentía que la relación le estaba valiendo y ella le dio la razón. ¡Ay, qué fuerte! El ingeniero dijo que finalmente tronaron y cada uno se fue por su lado. Y aseguró que se quedó con las ganas de ser su amigo. Pero ella lo bateó. Ni siquiera la friendzone lo mandó. ¿Qué opinan de esta historia? Está como de telenovela, ¿verdad?